A partir del lunes 23 y hasta el viernes 27 de octubre, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí será sede del 56 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, bajo la modalidad híbrida, teniendo como sede el Centro Cultural Universitario Bicentenario y el Centro de Emprendimiento e Innovación Potosino. Cabe hacer mención que el Congreso de la Sociedad Matemática se realiza desde el año 1942, es el Foro Nacional de Difusión, Divulgación e Investigación orientado a la comunidad matemática y promueve el intercambio de ideas, proyectos de investigación, difusión y establece redes de investigación en esta disciplina. El programa del evento consta de plenarias, mesas redondas, cursos, sesiones de área, carteles, talleres de docencia, la sección de matemáticas en la calle y de joven a joven.